La Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, FAS, de la Procuraduría Capitalina, abrió una carpeta de investigación por el delito de extorsión. De acuerdo con fuentes judiciales, la denuncia interpuesta por Diego Boneta, hace aproximadamente 20 días, comenzó a recibir una serie de llamadas de unos supuestos empresarios peruanos, quienes, mediante amenazas y palabras intimidatorias, le exigían que se presentara en aquel país, pues alguien que se identificó como su representante en el país andino, ya había cobrado por adelantado por el show de Boneta. Al respecto, la Procuraduría de Justicia Capitalina informó que está por determinar si la denuncia ha sido formal y desde cuándo fue presentada. Se ha dicho que el actor explicó a las autoridades judiciales que no tiene representantes en Perú, y que tampoco había recibido dinero alguno por esas presentaciones. Ante esta situación, el actor ha cancelado algunas presentaciones, pues teme que las amenazas puedan concretarse. Mientras que policías de investigación tratan de identificar a los supuestos empresarios peruanos y, sobre todo, integran al círculo cercano del actor como su representante para determinar si no está vinculado con estos hechos. Más noticias en MSN, Diego Boneta, Vida y Amores de la Estrella del Momento ¡Suscríbete al canal!